Es mucho lo que debemos hacer. Si pensamos en que el señor Donald Trump mandará a construir un muro de concreto para apartarse de nuestro México querido, no podemos menos que asumir que el presidente de los Estados Unidos busca separar a su país de toda la América Latina. Esa es razón razonada, un propósito para lesionar el comercio con nuestros países de la región, para romper niveles de integración que se lograron en las últimas décadas, para crear bloqueos intelectuales y políticos y sin duda para perseguir a nuestros ciudadanos residentes en el gran país del norte. Es increíble, ridículo, profundamente traumatizante que a 230 años de la Revolución Francesa, en una nación considerada como de las más modernas y civilizadas del mundo, se esté pretendiendo retroceder en los conceptos de libertad y de derechos humanos y resulte ahora que de nuevo nos toca luchar para no ser juzgados por el color de la piel, el credo religioso, el acento de la voz o la nacionalidad. Dijo el presidente norteamericano que hace muchos años su país no gana una guerra. Valiente amenaza. Bueno, fuera que le declarara la guerra en su patria a la pobreza, a la violencia, a la falta de vivienda, a las deficiencias de la seguridad social, al racismo, a las desconsideraciones con el medio ambiente y a tantas flaquezas como tienen y que las gane todas para que así vuelva a ser la sociedad más respetada y aclamada del mundo. Bueno, 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 ¡Gracias!